El pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigue ese rumbo De tantos pintores viejos Aunque la Virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos vuelos Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes quién en el cielo También los quiere Dios Pintores santos de altobas Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintor en tus cuadros Te olvidas de los negros? Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste ¿Por qué de pintar un ángel negro Pintor si pintas con amor? Pintores santos de altobas ¿Por qué desprecias su color? Pintores santos de altobas Si sabes quién en el cielo Pintores santos de altobas Pintores santos de altobas Porque al pintor en tus cuadros Pintores santos de altobas 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 Pintores santos de altobas